El equipo entró bien, pero es cierto que en un desajuste, yo tengo que verlo bien, pero me dio sensación de desajuste en la banda, pues nos llegó el gol. Pasa, o sea, me refiero que no es de esas cosas, esto no puede pasar, en el fútbol estas cosas pasan. Lógicamente encajamos pronto, pero no nos tenía que cambiar nada, al final queda mucho partido y esto nos ha ocurrido a todos, tanto a favor como en contra en toda nuestra carrera muchas veces, el encajar o marcar pronto. Sí que es cierto que luego vino condicionado por la expulsión, ahí sí que ya te cambia mucho, porque con todo el partido por delante, 1-0, si hubiéramos ido 0-0, bueno, a lo mejor haces un partido como hemos hecho, serio y defensivamente ordenado, y a lo mejor llega un momento en que no encajas e incluso tienes alguna opción, pero bueno, se nos puso muy complicado con el 1-0 y yo creo, aún así, lógicamente estoy defraudado por el resultado, pero no por la actitud, el compromiso de los jugadores, creo que hicieron un esfuerzo tremendo con 10, hicieron un esfuerzo tremendo con 9, no le perdimos nunca la cara al partido y aunque, como es normal, no podíamos tener muchas ocasiones, tuvimos algunas, en la primera parte varios centros laterales peligrosos, conseguimos sacar varios balones parados, incluso con 9 a última hora, que es complicado, las pequeñas opciones que tenían las apuramos, pero no fuimos capaces de marcar y por el contrario, satisfecho, porque aunque fuéramos uno o dos menos, prácticamente no nos generaron ocasiones de gol, se acercaron, pero no recuerdo paradas de Cristian o que nos hubiera salvado Cristian o los centrales de una gran goleada, pudieron haber marcado alguno, pero no tuve la sensación en ningún momento de que nos agobiaran. Sí, al final te quedas con eso, el equipo hizo un gran esfuerzo, se vio un compromiso hasta el final, creyeron e intentaron hasta el final, es de los partidos como le he hecho a ellos, es difícil para mí como entrenador, porque te obliga a estar pensando y cambiando muchas cosas directamente, y para un jugador dentro del campo estos partidos son complicados, por eso digo que fastidiado por el resultado, pero orgulloso por el esfuerzo de los chicos. Gracias.